He elegido algunos mensajes al Día de las Madres a todas las madres del Colegio Educandario Mondini. En tiempos de confinamiento llega el Día de la Madre, una fecha para no olvidar que rinde homenaje a una figura única en el seno de cualquier familia. Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi Madre. Una Madre perdona siempre, ha venido al mundo para esto. Madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. Una Madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas. Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la da de vuestra Madre. Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce la ley, no tiene lástima, desafía todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino. En especial, este Día de la Madre te deseo lo mejor regalo de su vida, su familia entera a tu lado. ¡Felicidades a todas las mamás de Mondení! ¡Homenajeo especial a mi mamá, Chaguinha! ¡Cariñosa, valiosa, bondadosa, maravillosa, amable, luchadora! ¡Te amo mamita! ¡Feliz Día de las Madres!